¡Gracias! Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar Llegarás la montaña con el sol Rafael, te pegaron de nuevo No, no, si todavía me dura de ayer Oiga mi amor, ¿iba a salir así usted? Sí, pero no es que hoy es viernes Y si no hago alguna gestión por el invento Me voy a tener que esperar hasta el lunes Pero si quedaron de llamarte, pues Sí, pero de todas maneras hay que moverlos un poco Además que no pienso dejarles mucho tiempo el invento No es que lo copien, le hacen unos cambios Y capaz que lo patenten ellos Sí, ¿ah? Sí Oye, ¿y esa cosa del arranque que llamas tú? Sí ¿Vas a tener que fabricarla tú mismo? Ah, no, no, no Pues si yo vendo el invento No tengo que hacer nada más Esperar recibir la platita, ¿no? Uy, sin hacer nada ¿Cómo que sin hacer nada? ¿Y lo que cuesta inventar? Ah, sí No, pues uno piensa y después disfruta Es propiamente lindo eso de ser inventora Sí Bueno, cuando resultan las cosas No, si ahora va a resultar Tengo el pálpito que va a resultar No resultó todo, nada Puras tonteras nomás Pero niñito, ¿qué es lo que tenía que resultarte? Un trabajo ¿Qué? ¿Y fuiste con el Mauro? Sí, fuimos los dos Era una cuestión bien grande de madera Sí Pero ahora ya no funciona más ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ahí es donde trabaja Mauro? No, trabajaba, mamá Porque ayer echaron a toda la gente para su casa Y, bueno, a Mauro también ¿Pero por qué, Mauro? ¿Te habían dicho algo antes? No Pero se notaba que estaba pasando algo raro Tú todavía le debes esa plata a la señorita Julia, ¿no? Sí ¿Y no les dieron ninguna explicación? Bueno, que fuéramos a hablar mañana con el señor Álvarez Bueno, mi amor, no se desanime Mire, lo que podemos hacer es irnos todos a Concepción Y allá a lo mejor consigues algo No, yo no me voy a ir a Concepción Buscaré otra cosa Ay, va a ser difícil, Mauro La otra vez te ayudó la señorita Julia Pero así solo no vas a poder Bueno, pero si me voy a quedar con la pata y mamá Ay, no, Mauro, eso sí que no Ni tu papá ni yo lo vamos a permitir, mijito ¿Y tú crees que la pata iba a dejar el trabajo ahora? Pero tendrá que entender, pues, Mauro No sé, yo creo que es un poco tarde La pata y lo único que me interesa en este momento Es toda la plata que va a ganar con el señor Ignacio Montes ¿Qué pasa con Ignacio Montes y tu hermana? No, nada No pasa nada, papá Pregunté qué pasa ahora Sería interesante volver a verlo ¿A quién, dices tú? ¿A tu tío Héctor? Sí Yo no sé por qué le sigo diciendo tío En realidad él era, bueno, es un pariente lejano de nuestra familia ¿Seguirá viviendo todavía en esa parcela vieja por allá? Imagínate, ¿qué voy a saber yo? Pero no te acuerdas que fue Héctor Pereira Ramos que nos presentó a nosotros A nosotros, pero no nos conocimos en el baile de las Calderones No, don Ignacio La señorita Acuña está afuera Dígale que pasa, mijito Bien Ahora viene tu protegida ¿Qué protegida? Buenos días, don Ignacio Buenos días, Pachita ¿Cómo estás, señora Jimena? Hola, Pate Oye, pero mira que ha cambiado esta niñita ¿En qué sentido? No sé, te ves más desenvuelta Bueno, el martes próximo se va a Europa ¿Ah, sí? Oye, anda a ver a la Daniela Se va a alegrar mucho de verte Y cuando le cuente que te vas de viaje, imagínate ¿Y a dónde, a dónde se puede saber? A Zurich A Zurich, mira tú, qué bien Oye, Jimena, te va a tener que echar Porque nosotros con la mochila tenemos que trabajar Sí, hombre, sí, sí, ya me voy Oye, Ignacio ¿Qué? Tú no mandas a Suiza a esta niñita precisamente A comprar chocolate, me imagino Dios, Jimena Ya, ándate Adiós Adiós Adiós, Pati Adiós Si la Pati tiene una oportunidad Yo también trataré de conseguir una ¿Y dónde? Mauro, entiende Si estamos juntos, de alguna manera nos arreglamos Mira, Mauro ¿Qué te vas a quedar haciendo aquí? Cuesta mantener una casa Todo lo que gane se va a ir en puros gastos Ajá Y tú mismo has dicho que todavía tienes esa deuda con la señorita Julia Tendrás que pagársela de alguna forma, Mauro Mira, mamá, yo no me voy a ir a Concepción No sé, saldré adelante como sea Claro Eso es muy fácil decirlo Mira, no dije que sea fácil o no, papá Lo que dije es que yo no me voy a ir a Concepción Me voy a llegar aquí en Santiago con mi hermana Nada más que Hoy día a la tarde voy a conversar con el señor Álvarez Con la señorita Julia Pero ¿para qué insistes con esa gente, Mauro? Ándate con nosotros y nos arreglamos allá Claro, si esa gente tiene problemas, hombre No se va a preocupar de ti Mira, no sé Yo tengo el presentimiento de que Que no hay nada grave Que es una maniobra de ellos, papá Maniobra Cerrar una empresa y despedir al personal Bueno, no sé Yo no entiendo de eso, papá Lo que sí estoy seguro De que Todo se va a arreglar En fin Tienes todo claro, Patricia, ¿verdad? Me parece que sí, don Ignacio Pero Yo quisiera saber ¿Cómo me reconocerá la señora Roberta Colombo En el aeropuerto en Suri? No, no te preocupes Ella tiene tu foto Bueno, tienes las reservas de hotel hechas Y también el número de cuenta en Suiza Y el código de acceso al banco privado De donde vas a retirar los documentos que te pedí Roberta te va a atender allá Te llevará a conocer la ciudad Pueden ir de compras juntas Te he visto que es una mujer encantadora Te va a gustar muchísimo Y tú, entonces, la última noche La invitas a comer a un buen restaurante Y pagas tú la cuenta Como una manera de agradecerle Todas las atenciones que va a tener contigo Y el domingo próximo Entonces, te vuelves a Chile Bueno, la próxima vez que vayas Puedes visitar París Y alguna otra ciudad de Europa que te interese Llevarás dos mil dólares de viático No tienes por qué darme cuenta de ese dinero No te preocupes La cuenta del hotel estará cancelada Y a tu regreso recibirás dos mil dólares de sueldo Me parece increíble que me paguen tanta plata Por traer solamente esos documentos Bueno, también vas a llevar esta pequeña cajita Y Verónica, ¿tomaste ya alguna decisión? Ay, no sé, Jaime La verdad es que todo está muy bueno, ¿ah? ¿Me cuesta tanto decidirme? No me refiero a eso Oye, por favor, pongámonos serios, ¿ah? Podríamos irnos a Zapallar o a Algarrojo Esas playas en este tiempo están casi vacías No hay gente ¿Te acuerdas que comenzamos a pololear en Zapallar? Sí, íbamos a bailar a la playa Con un tocadisco Dice que a los Beatles, ¿te acuerdas? Es simpático Qué viejos que somos No ¿Vamos a bailar? No, Jaime No vamos a ir a ninguna parte ¿Vas a bailar? No ¿Vamos a bailar? No 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 Rose Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hay nadie en casa? ¿Qué quiere? ¿Está el señor? ¿Qué señor? El dueño de casa. Don Héctor Pereira Ramos. Dígale que la señora Jimena de Sanlegui quiere verlo. ¿Por qué no espera mejor a ver si encuentra algo bueno, mijito? Pero mamá, si eso del diario va a resultar... Les van a pegar de nuevo, ¿eh? A ti, a tu papá y al aijado. Ahora no, mamá. Si este va a ser una cosa mía, no más. Pero Esteban, tú nunca has vendido nada, pues, hijo. Pero mamá, ¿cómo que no? Y aquí en el almacén, ¿qué es lo que hacía entonces? Claro, aquí en el almacén, pues. Pero entre vender tallarines, pues, mijito, y vender terrenos, la cosa cambia, pues, ¿no? Esas cosas hay que saberlas. Mira. Mira, mira, aquí dice. No se necesita experiencia. Basta capacidad comercial. Ya, pues. Ay, Esteban, yo creo que todo esto debieras conversarlo con tu papá. No, pues, mamá, el papá no tiene que saberlo. Si esto va a ser una cosa mía y del Fito, nada más. ¿El Fito? ¿Cómo el Fito? ¿El Fito tiene la discoteca, pues? No, mamá, si el Fito va a dejar la discoteca, no hay que... ¿Cómo que va? Espérate, vamos a formar una sociedad. Mira, le pusimos a este nombre. Se va a llamar Inmobiliaria López Hermanos. Mira, ¿sabes qué? El Roberto me dice que va a hacer un negocio redondo. Ay, el Roberto. Sí. Mira, el Roberto como persona es una cosa muy buena persona, ¿no? Pero cuando se trata de ser comerciante, anda al tres y al cuatro, pues. Yo como comerciante, padrino, tengo la cosa innata esa, ¿eh? Yo creo que no serviría para trabajar como científico. ¿Me entiende? Yo no voy a aguantar más que me rechacen mis inventos. Voy a producir mis propios puntos de solución. El Arranque López era único, ahijado. Único. ¿Y sabe lo que me dijeron? Que a la gente no le importaba ahora que no tuviera batería. Que llamaban por teléfono y llegaba a la grúa al tiro. Pero es que no entienden, no se dan cuenta de las ventajas que tiene el Arranque López. Bueno, pero ¿y los dibujos y los papeles que usted presentó? Bueno, aquí están, pues, pero no sirven para nada, pues. Oiga, padrino, ¿y por qué nos pensamos algo nosotros dos? Cuando lo hicimos, resultaron las galletas. Sí, no, yo creo que la gente tiene razón cuando me dice el Coyote López. No, dedique usted a sus galletas y yo creo que esta cuestión no resulta. Ah, padrino, pues, 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 estoy pensando. Hola, pues, Rafa. ¿Cómo estás, ahí, pues? ¿Cómo te estás tratando la vida? Pucha, hace tiempo que te andaba encontrando y no te podía buscar. Yo no tengo nada que ver con usted. ¿Cómo que no, pues, viejo perro? ¿Y para qué están los amigos, entonces, si no es para prestar servicios desinteresados? Oiga, señor Ledesma, discúlpeme, pero nos escogió el mejor día. Mi padrino tiene muchos problemas para que ustedes vengan y se los agranden. ¿Qué problema le voy a venir a dar yo a un futuro vecino todavía? Oye, Rafa, mira, ¿por qué no me invitarais a comer alguna cosita para entretener el diente y de ahí conversamos? No, 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 yo tengo que conversar ahora y decidir cosas muy importantes con mi familia. Pero claro, claro, por eso, yo no soy de la familia, pero igual que tengo un punto de solución, como haces tú, para el arranque López. Eh, arranque López, arranque López, murió, murió. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Pero, hombre, ¿qué? Otro proyecto para la historia anónima. Pero, es que el proyecto López ya está lanzado al mercado, ya. No, que, no, mira, no me venga con broma ni con chocura, ¿ah? ¿Conmigo no, eh? Ni con la elciera de mi suegra tampoco. ¿Pero cómo? Pero si su suegra también está metida en este negocio, pues si todo está quedando entre familia, pues amigo, Beralta López. ¿Mi suegra? ¿Qué tiene que ver mi suegra en esto? Pero claro, pues si ella está metida en el negocio, porque donde está este cuerpo está ella también, porque somos el uno para el otro, ¿no te habéis dado cuenta? Claro, ¿y la elciera también está metida en la sociedad? Pero, no, 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 pues ella tiene solamente relaciones comerciales con nosotros. Pero, oiga, ladrino, eh, 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 pare un poquito, pero yo creo que otra vez tenemos una chocura en puerta. Ah, ¿cómo que chocura? ¿Cómo? Si yo te dije que ya no iba a ser más chueco allá, pues, si ahora le voy a hacer más recto que el camino... Bueno, bueno, dígame, oye, ¿cuál es su proposición al fin? Mi proposición es hacer realidad el arranque López, mira... Pero, pero lo hice pedazo, pues. Pero, es que, ¿sabéis? Es que las ideas no se hacen pedazos, ni se mueren, ni se las lleva el viento, pero me extraña, porra, hombre, y si los amigos están para colaborar, pues, vamos, mira cómo... Padrino, padre, 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 no, las ideas nunca mueren. Ayúdenme, porra, mueren. Todos tenemos que cooperar, pues, Kenita, todos. Ya es suficiente con que la Elcira haya puesto la nota negra en esta familia, ¿no? Mamá, ¿por qué no deja que el Andresito le explique de qué se trata? Mire, mijita, se trata de que va a venir una persona a ver a su hermano y hay que recibirlo. A lo mejor después se va a arrepentir de lo que está diciendo ahora, mamá. Sí, mamá, tiene razón. Déjeme a mí, yo no me la arreglo. Mire, mijito, míle, escucha, Andresito, aunque ese señor Evelyn esté enojado con usted, él tiene que ver que usted tiene una familia que lo respalda, pues, mijito. Ay, mamá, lo que yo le quiero decir es que el Andresito... No, es hora de decir, Andresita, no me digas nada, es hora de hacer. ¿Dónde está su marido? Fue a trabajar. ¿A trabajar? ¡Uy! Años y años de vago y tenía que ir a trabajar hoy día que yo lo necesito aquí. Ay, mamá, fue a hacer partir a la Michelle. Ay, sí, a la Michelle, a la Michelle. Oiga, ¿por qué no se calma un poco? El Andresito tiene que explicarle algo. Claro, allá está, pues, ya lo decía yo, allá está, jugando con el padrino, no. Eso es lo que se llama no tener ningún sentido de la unidad familiar. ¡Roberto! Ya. Oiga, Roberto, le estoy hablando, pues, escúcheme. Enseguida, suena, eche una manito. Ay, oiga, yo no tengo tiempo de balesera, oiga. Por favor, necesito urgente hablar con usted sobre un asunto de familia, Roberto. Ay, oiga, aquí todos vamos de la palabra, señora Freja. ¿Cómo? Sí, pues. No, pues, ¿cómo? ¿Qué pará? ¿Qué pará? Yo estoy hablando con mi yerno, oiga. Ya, ya, ya. Estamos recuperando el arranque, ¿no? Eso es cierto, padrino. Sí. Ya. Oiga, Roberto, por favor, escúcheme, esto es muy urgente, Roberto. ¿Me está escuchando? Aquí hay dos rueditas que parecen unos engranajes. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? ¿Cuál es? Ah, aquí, aquí. Buenos días, señor Ledesma. Buenos días. ¿Tiene algún problema? Claro que tenemos un problema, porque hay que recuperar los planos del arranque López-Ledesma. Venga, echarnos una ayudadita. Mire, aquí parece que hay unos engranajes, ¿eh? Bueno, ya. Claro. Hola, aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mire, este está bueno. Aquí está, aquí sale el nombre, ¿eh? El nombre, el título, ¿eh? Este, espera, vale, señor. Ah, sale. Escucha, que no, va a contar. No. La cosa no tiene arreglo, Julia, eso es definitivo. Mañana hablaré con la gente de la barraca para explicarles la situación. Una vez que readecuemos el giro, podremos recontratarlos, por lo menos algunos. ¿No has tenido ninguna noticia de la gente que eventualmente querría comprar la villa? No, yo te dije que se iba a hacer lento. En el caso eventual, que se presentara un interesado. Papá insiste en saber por qué razón quiero vender la villa. Sí, a mí me tuvo sentado en el banquillo por lo menos durante dos horas. Julia, ¿no crees tú que sería mejor hablarle francamente? No. Pero es que él nos podría salvar la villa e incluso la maderera. No, por ningún motivo, César. No. Mi padre piensa que quiero deshacerme de la villa para evitar ver a Germán Lizarra y a toda la gente que lo acompañe en eso. Bueno, esa es exactamente la idea que yo te debes meterle en la cabeza, pero... Ah. Mira, resultaría, pero en el caso que hubiera algún comprador, pero si no... No va a quedar otra que decirle francamente la verdad. Ayer, mientras conversábamos, él me preguntó una y otra vez si acaso no teníamos algún problema con una de las empresas. Tuve que convencerlo de que no. Una vez que le dije, parece que se sintió más aliviado. Empezó a hablarme incluso de Angie, de sus viejos sueños y todo eso. Si yo tuviera alguna duda respecto a eso, no habría decidido vender. Pero, Julia, mira, podríamos proponerle que para vender mejor la villa, tú tendrías que hacer una buena inversión para hacer mejoras, una remodelación... Pero, César, por Dios, una remodelación de cerca de 100.000 dólares, ¿tú crees que mi papá es tonto? Es la primera cosa inteligente que escucho en lo que va del día. ¿Papá? ¿Y en qué momento entró? Tu secretaria me dijo que estabas con César y pensé que no estarían conversando nada privado. ¿O sí? No, privado no, tío. Pero usted siempre criticó a la gente que escuchaba detrás de la puerta, ¿no? ¿Detrás de las puertas, por supuesto? Pero yo estaba escuchando delante de la puerta. Qué gracia. Y me parece muy bien que Julia, en mi ausencia, haya dicho que no soy tonto, es un aliciente para una persona de mi edad. A usted siempre le ha gustado jugar mucho, papá, ¿eh? ¿Qué fue lo que escuchó? Nada, nada importante. Para la gama de secretos estratégicos que deben tener ustedes dos. Pero, tío, si solo hablábamos de la villa. Sí, hablábamos de la villa y usted sabe que ese es un asunto que me gusta tratar a mí. Sí, bueno, ¿y qué pasa con la villa? Ya se lo dije, papá. Yo también se lo dije, Humberto. Te repito la pregunta que te hice ayer. ¿Por qué si nunca quisiste desprenderte de esa propiedad, de repente quieres venderla? ¿Ah? Porque... Porque sí. Quiero tener otras entradas. Incluso este invierno me gustaría ir a Europa, papá. Me encantaría. Tengo una amiga en su origen que me presta su departamento por el tiempo que yo quiera. La venta de la villa te daría para un safari en África, con leones incluidos. Sí, no te rías, no te rías. Creo, o más bien creí que... ...entre los tres nos jugábamos con cartas tapadas. Mire, tío, Julia quiere vender la villa para alejar definitivamente a Germán Lizárraga y toda esa gente. Y eso es precisamente lo que venía a preguntarles. ¿Cuál es la gente de Germán Lizárraga? Este restaurante es muy bueno. ¡Precioso! Gabriel, qué gusto de verte. ¿Cómo te va? Me siento. Entonces traigan un par de langostas con el vinito ese blanco que tomé el otro día. Por Dios que estás cambiada, ¿eh? Pareces otra. Parece que estuvieras acostumbrada a venir a este tipo de restaurantes caros. Bueno, mis padres no son ricos, pero... ...me han dado una buena educación. Tuve muy buen ojo en elegirte, Patricia. No solo estás contenta con tu trabajo y los viajes, sino que además... ...la posibilidad de estar cerca de mi hijo, Francisco. ¿Y cómo se dio cuenta? Mi amor, zorro viejo. Claro, me di cuenta el otro día porque parece que te molestaste cuando... ...lo encontraste con la María José. No, su hijo Francisco es muy inconstante, picotea por aquí, por allá. Por eso, Patricia, ahora tienes que tratar de conquistarlo. Despliega todo tu encanto femenino. Sí, yo quiero que... ...que Francisco sea un hombre importante... ...un hombre poderoso, como su padre. Y para eso es muy importante tener al lado una mujer colaboradora, decidida. Es gracioso, pero yo pensé que usted prefería a María José para su hijo Francisco. No, mi hijita, no. Yo no lo prefiero a nadie. Que él decida, ¿no? Bueno, María José tiene más mundo, más clase. Es una persona... No, mira, Patricia, después de un par de viajes a Europa, créeme, no habrá ninguna muchacha de tu edad que tenga más clase ni más mundo que tú. ¡Ay, qué cosa más rica! Estas son langostas hembra, tú sabes. Son más chiquititas que las otras, pero en todo caso son más sabrosas. Se ve delicioso. El vino póngamelo a helar otro poquito porque yo lo quiero bien a la piedra. Hay otra cosa que te quiero pedir, Patricia. ¿Te querés un poquito de limón? Ya. Quiero ese billete de... ...cien dólares. Don Ignacio, no he podido recuperar el medio billete. Yo creo que eso ya está perdido. No, mi amor. Ese medio billete no se puede perder. Perdóneme, pero yo le podría preguntar cuál es su interés en ese medio billete. ¿Y yo puedo preguntarte... ...¿quién tiene ese medio billete? Por supuesto. Lo tiene un chico de la villa, Javier Núñez es su nombre. Javier Núñez. Ajá. Llevo más de media hora esperando. Don Héctor la va a recibir. Ah, menos mal. Dijo que espera en el corredor. El señor está terminando de almorzar. Ay, qué amable. Este hombre sigue siendo el mismo de siempre. Ángela. Ángela. Sí, don Jaime. ¿Y la señora dónde está? Dijo que a lo mejor no llegaba a almorzar. Parece que tenía un asunto que hacer. Ah, sirve entonces porque yo tengo muchas cosas que hacer en la oficina. Tengo que salir volando, ¿eh? Cómo no, don Jaime. Ay, papá. No te conté hoy día, hablé con Patricio. ¿Pero dónde, cuándo, cómo? En la casa de Dominique. Le conté que estoy pensando irme a Europa. Calma. Mira, por favor. Si... Si quieres viajar, viaja. Yo consigo la plata donde sea, en cualquier... En cualquier parte, pero... Olvídate de Patricio. Él no te conviene. No te ama. Vas a sufrir mucho. Si yo ya no sufro, papá. A lo mejor lo único que necesito es volver a verlo una vez más. Escúchame, hijita. Todo este asunto me tiene muy preocupado. Y a tu mamá también. Mira, a mi mamá lo único que le preocupa, papá, es su propia desesperación. Déjanos solos, Valentín. ¿Qué te trae por aquí, Jimena? Quería verte. Ha pasado mucho tiempo. Aquí me tienes. Como ves... Apenas me sostengo en pie. Pero... Tú sigues siendo una mujer muy hermosa. Espero seguir siéndolo durante muchos años más. No ha cambiado. Eres la misma vanidosa de antes. ¿Y... Tienes siempre a tu marido a tu lado? Jaime Sarlegui nunca me abandonará. A menos, claro, que yo quiera dejarlo a él. ¿Y las niñas? Bien. ¿Cómo se llama a la mayor? Carla. Era una linda chica. A la menor no alcancé a conocerla. Pensé que no te vería nunca más. ¿Recuerda lo que dijiste la última vez que nos vimos? Solo recuerdo que fue hace 17 años, Héctor. Yo no lo olvido. Dijiste... No quiero saber de ti hasta el día de tu funeral. ¿Vives solo? Valentín me atiende. Eh, Valentín. ¿Quieres tomar una taza de té? No, gracias. Yo creo que deberías tomarla. Quiero que leas algo. Ahora no. No, ahora sí. La próxima vez que vengas te daré en el gusto. Estaré en el ataúd. ¿Un té para la señora? Pero antes... Los apuntes. Está la señorita Dominique afuera. ¿Dominique? Sí. ¿Dominique no? Ah, ya. Hágala pasar. Ya, yo salgo a almorzar. Bien. Es que le vaya bien. Adiós. Gracias. Hola. Hola. La verdad es que se me olvida esto de tus cambios de nombre. ¿Por qué lo haces? Precaución, mía. ¿Precaución por qué? Porque uno nunca sabe qué terreno pisa. Ay, Mara, por Dios. Si no fuéramos amigas, tú no habrías venido hasta acá. Julia, dime una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que tú conoces a Germán Lizárraga? Mara. Si acaso es por lo de Diego ayer, te ruego por favor que me disculpes nuevamente. Eso de que tú le coqueteabas a Diego fue una estupidez de parte mía. No, no tiene nada que ver con eso. No te preocupes. Lo de Germán Lizárraga es un asunto terminado y... Ay, bueno, pero vamos a lo nuestro. ¿Te parece? ¿Trajiste los documentos de tu marido? No. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Permiso. Sí. Como no hay nadie afuera, ¿se puede pasar? Salga de aquí. Estoy ocupada. Perdón. ¿Cómo estás, Zafinik? Hola. Necesito hablar contigo, Julia. Salga, le estoy diciendo. ¡Salga! Por suerte era un asunto terminado. Discúlpame, por favor. Es que este tipo me saca de mis casillas, te lo juro. Lo siento, Julia, pero no te creo. ¿Qué estás diciendo? Prefiero no seguir hablando contigo. Dominic. Hasta luego. Pero... ¿Se puede ahora? ¡Salga de aquí, ladrón! Ay, Julia. ¿Qué estás diciendo? ¡Ladrón, ladrón! ¿No sabes lo que es un ladrón? Por favor, cálmate. Tengo muchas armas para luchar en contra tuya. ¿Qué armas tiene un viejo de quépito de tu padre y una solterona como tú? ¿Qué armas? Dime, ¿qué armas? ¡Sale de aquí, te estoy diciendo! ¡Sale! Tú vas a vender la villa, Julia. ¿Lo quieras o no la vas a vender? ¡Sale! ¡Sale de aquí! Hasta luego, querido Julia. Nos veremos. ¡Ay, parece que estamos, ¿no? Sí, pero me falta esa del centro y esa es la que me trae complicaciones por esa. Ah, pero engranajes más, engranajes menos. No, 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 porque aquí había un punto de solución muy importante. Ya, te estáis poniendo muy detallito, porra. Por favor, ¿cómo de aquí a la luna se te va a ocurrir algo? Mire, señor Ledesma, mi marido hace las cosas muy seriamente y usted le está haciendo propiamente perder el tiempo ahora. Pero yo, por favor, señora Corina, humildemente yo creo que una vez más se me está tergiversando en esta casa. Ya, po, Rafa, dile, po, dile, po. Y además, oiga, las confianzas que se toma, ¿quién se las ha dado, oiga? Pero es que ahora, mi distinguida dama, le he conseguido un contacto que no falla. Ah, claro. Mira, Rafa, ¿tú sabes bien lo que estás haciendo? Yo sé que tú nunca te equivocas, ¿ah? Pero ahora, yo no sé. Pero ahora, ahora es que está al borde de la fama, pues se va a llenar de plata. Ojalá, oiga. Sí, pues a lo mejor ahora se acuerda de los amigos pobres que le han echado una manito cuando la suerte está esquiva. Bueno, de todas maneras, no me iba a resultar, pues si no me lo recibieron, pues, Corina. Ah, no te preocupes de esa gente, no tienen ni idea de los adelantos técnicos. Pero, ya vaya a ver, luegoito van a andar buscándonos por todo Chile, pero nosotros, ¿eh, socios? Tenemos propiamente el punto de solución. Bueno, sí, sí, si no resulta no tiene ninguna importancia, pues, Corina. ¿Cómo que no? No. Listo, ahora sí, seguro que va a resultar. Si hasta su hijo lo dice, ¿no es? Y tu mamá no me creía. ¿Qué cosa? Bueno, pero ¿por qué dices que va a resultar? ¿Qué es lo que va a resultar? Bueno, porque ya hablé con don Diego. ¡Diego, loco! Sí, claro, él sabe, po. Sí, ¿y qué dijo don Diego del invento? ¿Del invento? Nada, ¿por qué? Pero ¿por qué no te explicas, pues, niñito? ¿Qué fue lo que dijo don Diego? Bueno, me dijo que me iba a conseguir trabajo en esa revista donde él trabaja. ¡No! ¡Claro! No es que yo estaba con el Mauro esperando, o sea, esperando al Mauro, mejor dicho. Y justo pasó don Diego, po. Entonces yo le pregunté qué pasaba conmigo y me dijo que fuera el lunes, que había alguna posibilidad que él me iba a recomendar. ¿Sí? ¿En la revista donde él trabaja? Sí. Eso sería bueno, ¿eh? ¡Oye! ¿Y qué vas a hacer tú ahí? No sé, pero él sabe que por voluntad yo no me quedo. Sí, por ejemplo. Y además le hago a todo. A mí me parece muy bien, ¿eh? ¿Te habías imaginado que íbamos a tener un hijo periodista alguna vez? Sería propiamente lindo, Elio. Gracias. Bueno, yo estoy contento porque ahora me parece que me va a ir mejor que el Mauro. No es que estábamos los dos sin pega y ahora a mí me va a ir bien y él todavía no parece. Ay, sí. Fue a conversar donde esta gente dirá señorita Julia y parece que no le resultó. No. No conseguí nada. Pensé que podría hablar con la señorita Julia o con el señor Álvarez. Pero no los encontré. Mañana hay una reunión. Seguramente van a dar una indemnización, que por supuesto a mí tampoco me corresponde. Ellos tienen otras empresas, ¿verdad? Bueno, a lo mejor te contratan, Mauro. Bueno, a lo mejor. Pero yo necesito algo seguro. Si no, se terminó. ¿Se terminó qué? Todo. Le tendré que ir a Concepción. Mi papá y mi mamá. Mauro, ¿me estás hablando en serio? Por supuesto. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? Bueno, pero... La Patti, Mauro, tu hermana. Ella consiguió un trabajo y dice que le van a pagar bien, ¿no? Sí, la Patti. Mira, yo creo que no tengo alma de niñero. No me voy a quedar en Santiago únicamente para cuidar a mi hermana, ¿no te parece? Además que hace bastante tiempo que ella está haciendo lo que se le antoja. Claro, como ella va a ganar plata, no le dicen nada. Bueno, con esa plata se supone ella va a ayudar a los problemas que tienen ustedes, ¿no es cierto? Mira, además no creo que ella gare tanta plata, como dice. Y mucho menos que vaya a ayudar a la casa. La Patti está distinta. Y esta no otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero confirmar mi vuelo para el próximo martes. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu nombre? Patricia Acuña, vieja Zurich. Zurich. Sí. Confirmado. Tienes que presentarte en el aeropuerto mañana a las 13 horas. Ah, ya, perfecto. Dígame, la señorita Mónica Gutiérrez, ¿estará? Sí, un momento. ¿Aló? ¿Mónica? Te buscan. Patricia Acuña. Ya viene. Gracias. Te atiendo el tirociente. ¿Patty? ¿Hola? Ay, Mónica. ¿Puede salir un minuto? ¿Cuánto rato? Mira, no sé. Quiero que me acompañes a comprar unos vestidos. Y si vas conmigo, te puedo comprar algo a ti también. Ok, es largo. Entonces, espérame. Me voy a tener que esperar un poco. Ya, ok. Chao. Siéntate por ahí. Hola. ¿Sabes qué? Quería contarle a la Mónica lo de la revista, pero todavía no ha llegado. ¿Tú crees que le guste? ¿Por qué no? Lo importante es que te guste a ti, ¿no? Sí, pues papá, no me va a gustar el trabajo más lindo que me voy a tocar. O sea, bueno, si es que el lunes todo va bien. No, pero yo creo que me va a ir bien porque don Diego es re buena persona y además me tiene re buena barra a mí. Bueno, además que el niñito de juega con el Rafaelito y con la Rosita, así que por ahí... ¿Te gusta de verdad? Pero por supuesto, papá. Mira, además es un trabajo diferente y se puede progresar, ¿viste? Me gusta verte entusiasmado, ¿ah? Es muy importante que uno pueda triunfar en algo en lo que uno cree. Muy importante. Oye, ¿y qué pasa, don Echeco? ¿Te quiere meter en alguno de sus líos otra vez? No, misera. Claro, seguro que ahora vio que te resultó el arranque ese que estés probando el otro día y se quiere aprovechar. Seguramente. Oye, ¿te pasa algo, papá? No, no, parece que comí algo que me cayó mal. Ah, ya, bueno. Entonces, ¿sabes lo que voy a decir yo? Ahora, papá, voy a leer las raíces que me prestó don Diego. Entonces, si el lunes quedó, voy a estar al tanto. Eso es. Ese es un buen punto de solución para progresar. O sea, nunca dejar de aprender. Así las cosas resultan. Como a ti, papá, así como tú. Yo le voy a poner el mismo empeño a las cosas. Y así toda la casa vamos a tirar para arriba. Cuérate. Bueno, ojalá que al Esteban le vaya bien en ese trabajo, ¿no? Sí. Aunque sea eso, no... Así no me sentiría tan desgraciado. Ya, pues, Rafael. Pero, ¿por qué la gente es así? Si la verdad que López funcionaba, era bueno. Toda la gente que lo vio funcionar me dijo que me lo iban a pelear. A lo mejor no lo estudiaron bien, entonces. No, si era gente que sabe, pues, ingeniero, técnico, gente que sabe. Tantos sueños, tantas ilusiones. Hasta íbamos a ampliar el almacén. Y al final lo único que pude convencer es a Choco Ledema. Ya, pero no te desanimes, pues, Rafael. Ya te va a resultar otra cosa. No, si no, si no, si no va a resultar nada. O sea, la gente no es tonta. Por algo me dicen el Coyote López, ¿no? Y yo, más encima, me enojaba. Uno siempre es el último en aceptar que está equivocado. Tú no estás equivocado, Rafael. Tú eres un inventor. Sí, igual que el Coyote. Que nunca le resulta nada, ¿no? Y siempre se le arranca al correo camino. ¿Qué piensas hacer con esto, Héctor? Se lo daré a mi abogado para que se lo entregue a tu marido el día que yo me muera. Pero eso es una canallada. Jaime Sarlegui debe saber que su mujer fue la amante de Héctor Pereira Ramos. Vertiginosamente pasa por tu mente Aquel sueño lejano que te hace temblar Desesperadamente Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que busca ser el mar Llegará tras la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr En tu vida el amor y la esperanza de lograr Y ese amanecer que buscas en el mar Llegará tras la montaña con el sol Y ese amanecer que buscas en el mar El amor y la esperanza de lograr El amor y la esperanza de la esperanza de lograr